Hola, soy Pascual, programador del Festival Algaire. Hace dos años conocí a Cromic en el Festival de Leioa. Me emocionó muchísimo, me gustó muchísimo y no dudamos en programarlo el año pasado en el quinto Festival de Algaire. Arrasó y no hemos tenido dudas. Lo hemos vuelto a contratar con su nuevo espectáculo magia. Un éxitazo y una gozada poder disfrutar de su espectáculo y de él como persona, porque es una grandísima persona y un grandísimo placer. Gracias por ver el video.